Música Oye, los cumbranos Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo 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 Creo que en Colombia no solo en Tumalco, sino que en toda Colombia tiene que haber la paz Somos músicos y los músicos sentimos los músicos tenemos un sentir muy especial 24-0 tiene un sentir muy especial por Colombia. En la zona donde nosotros vivimos una zona de alto riesgo. Entonces bailar nos aparta de eso y nos hace como sentir felices y mejores Música 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 Acercar a la gente La música y el arte como un medio de expresión legítimo en contra y rechazando todo tipo de violencia Más cultura, más tambores, más cuero, más semillas para hacer de Colombia una mejor vivienda No podemos ser ajeno No podemos ser ajeno a las iniciativas que que pensamos que no se nos queden solo en iniciativa sino que vaya hacia el objetivo Un sueño que nació hace cuatro años con el artista César López Nació con él Y este es el cuarto año consecutivo en el que le estamos diciendo Colombia Sí a la vida 24 horas de música por la vida como se nos prometimos Música